Esto no es una recreación, pero sí me disparó. Casi le da el hueso. Qué bueno que él estaba ahí. Ese enfermero. Un hombre le dispara y... no le dice a la policía. Lo hizo porque respondí mi celular. ¿Qué cree que él haría si fuera la policía? Cuando la bala me dio, corrí por mi vida, me metí a mi auto y huí de aquí. ¿Y su amigo? Nos vamos juntos. ¿Colt 44? Sí. ¿Usted usó esa arma? Debe entregármela. ¿Por qué? También demando satisfacción. ¿Listo? Listo. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hay gotas de sangre por aquí. En dirección opuesta al señor Carson. Coinciden con la historia del duelo. Aquí también hay algo. Tal vez sea la sangre que no encontramos en los rieles y es demasiada. Tal vez lo asesinaron aquí. Sí. Sí, aquí está. Sí. Aquí está. Gracias, Nick. ¿Ya comparaste la bala de la víctima con el arma? No, aún no. Pero jefe, no creo que sea el arma homicida. ¿Cómo sabes eso? Le enseñaré esto. ¿Y esto qué es? Ocho tendrá que confirmarlo, pero estoy casi seguro que es crema de trigo. ¿Es un asesino cereal? Muy crujiente en cada mordida. Las partículas del trigo en polvo en realidad aumentan el humo y sellan la pólvora en el cilindro. ¿Lo que sería perfecto para recrear la guerra civil? Sí. No creo que la colda haya disparado balas desde hace tiempo. Señora Rupert, hasta donde sabemos, su hermano murió de un shock diabético. ¿Cómo?